¡Suscríbete! Que emota los buenos artificiales Con el juro son orgullosos Que de un mí más... fuerte Hay altercados a morir Con lágrimas de curiosidad El paraíso, almas de pena, y la correnta es hipopatria, ríos de fuerza Ríos de sangre, ríos de fuerza Soledad en clava, es el inicio del terror mental Ríos de sangre, ríos de fuerza Soledad en clava, es el inicio del terror mental No ve en colina, mata su franco, en un hilo la pestaña de dolor Es la fuerza hacia el sabor, encaminada hacia el terror Habla de ser brazo en fúal, donde algunos escabullen en el suelo Sobrevive en esta maldita, su temprano es fuerte Maldito el ala, se formen un pueblo Yo no te odio, le hago una falsa ilusión Ríos de sangre, ríos de fuerza Soledad en clava, es el inicio del terror mental Rijos de sangre, ríos de muerte, sopiedad está, venezolos de muerte está. Disfrazados de paz, condenan al pueblo, de un inmenso patrimonial, ¡A Pueblo Armadiano! ¡A Pueblo Armadiano! ¡A Pueblo Armadiano! ¡Cataraca ilusión! ¡Río de sangre! ¡A Pueblo Armadiano!